A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de webinars, Energía en la Vida Cotidiana, el tema de hoy es movilidad eléctrica. Es un gusto para el IAR reunirnos con ustedes virtualmente y compartirles algunas ideas sobre este tema. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio del Río y la doctora Ana Karina Cuentas, quienes son investigadores de nuestro instituto. Mi nombre es Celeste Morales, estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua y el día de hoy les voy a hacer una serie de preguntas que ellos nos irán respondiendo a lo largo del webinar. Al final ustedes van a poder hacer las preguntas mediante el chat. Adelante Antonio, por favor. Gracias Celeste. Les quiero comentar que antes del COVID todos nos movíamos muy intensamente. Estábamos movilizados, parecíamos en frenesí de movimiento, tanto en autos, en metro, en ferrocarril, en avión, en lo que se pudiera nos movíamos y viajábamos. Ahora nos estamos dando cuenta que no nos podemos mover, pero toda esa movilidad que desarrollábamos antes del COVID era como si consideráramos que no hubiera limitación en los recursos, que el petróleo no se fuera a acabar y que nosotros podíamos utilizar todo el combustible que quisiéramos, dado que la movilidad se basa generalmente en los combustibles fósiles. Pero nuestro uso indiscriminado de estos combustibles fósiles han causado un cambio climático que nos está afectando. También esta forma de generar riqueza tan rápidamente ha causado pobreza extrema y se han acabado nuestros recursos naturales, tanto los vegetales como los propios petrolíferos. Y hemos tenido un desarrollo económico muy desigual con muy pocas personas concentrando muchísima riqueza y muchísimas personas viviendo en pobreza. En nuestro país recordemos que más del 40 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza y además la contaminación que también ha sido muy grande. Quiero comentarles que en el mundo se utiliza casi el 30 por ciento de la energía para el transporte. Los otros son la industria, las residencias u otros usos energéticos. En América del Norte, fundamentalmente en Estados Unidos, se promueve la movilidad individual a través de los autos y los autos normalmente usan gasolina, diésel o gas en el mejor de los casos. En Europa la movilidad es un poco más colectiva, digamos, a través de trenes. Y en las vías en Europa podemos ver en la misma vía un tren eléctrico o un tren de diésel. Los trenes eléctricos podríamos decir que apuntan a la ciudad de la movilidad y los de diésel yo creo que ya deben ir saliendo. En este sentido, el consumo de la energía pues depende de qué hábitos tenemos. Como les acabo de decir, si nos tratamos de mover esencialmente con los autos, estamos privilegiando una movilidad individual. Existen muchos factores para ver cómo debemos, cómo usamos la energía. En particular, estos factores pueden ser sociales, familiares o de algún otro tipo de cosas. Nosotros somos los responsables de cómo utilizamos la energía y cómo satisfacemos las necesidades energéticas. En el Instituto de Energías Renovables investigamos precisamente este tipo de energías, las energías que se usan en una forma menor de la que se producen. Pero antes de hablar de energías renovables, déjenme ver que la energía tiene diferentes manifestaciones, diferentes formas. Por ejemplo, energía luminosa, energía de movimiento, energía química que se puede quemar y se transforma en energía térmica como en los combustibles. Pero de la energía que vamos a hablar hoy es de la energía que se puede medir. La energía que se puede medir como en joules, en calorías o en watt hora. La otra energía, la energía que nos brinda el podernos, vernos, el abrazarnos, es una energía que no se mide y de esa no vamos a hablar hoy. En el Instituto de Energías Renovables nos dedicamos solo a la energía que se mide. Y en estas fuentes de energía, que son las que usamos nosotros, existen las renovables. Y como les decía hace rato, una fuente renovable de energía es aquella que se utiliza a una tasa menor de la que se renueva. Y los combustibles fósiles se están agotando. ¿Cuáles son los tipos de energía renovables? Los tipos de energía renovables son la solar, la geotérmica, la eólica, la hidráulica. Algunos biocombustibles también son este tipo de energía. En México, ya déjenme centrarlo, ya vimos que a nivel mundial casi el 30% de la energía se utiliza en el transporte. En México, el 47% de la energía se utiliza en el transporte. Esto quiere decir que si nosotros utilizamos una energía más amigable con nosotros y menos contaminante, estaremos realmente contribuyendo a no afectar tanto a la población mexicana. Hoy en día, el transporte público, el transporte individual, fundamentalmente usa combustibles fósiles como el petróleo, el gas, la gasolina, etcétera. Esto que comentas es, bueno, bastante trágico en cuestión de utilizar combustibles que están contaminando. Pero yo me pregunto, y esta pregunta va dirigida a ti, Karina, ¿puede haber vehículos que no contaminen al momento de transportarnos? Claro que sí, ya han existido diferentes generaciones. Se puede ver los vehículos en la parte izquierda que son alimentados con gasolina, que son los que conocemos, los que usamos actualmente. Estos vehículos pues tienen motores de combustión interna, son motores grandes y cuentan con una batería. Si nosotros abrimos el cofre del carro, podemos ver la batería y es una batería pequeña, es una batería de plomo ácido. La primera generación de vehículos eléctricos híbridos cambió la configuración de los motores. Aquí se combina un motor de combustión interna con un motor eléctrico y que se va alternando de acuerdo a los requerimientos que el conductor vaya desarrollando en el vehículo, ¿no? Entonces, estos vehículos requieren de una batería de alta potencia que se recarga durante el frenado. Se reduce mucho el consumo de combustible, de gasolina. Y bueno, los primeros modelos utilizaban una batería de níquel. Cadmio es una batería recargable alcalina. Si recordamos en los noventas, en las películas, cuando ves estos teléfonos celulares grandes como un bloque, tenían ese tipo de baterías. Y ahora, con la tecnología del litio, de las baterías de litio, pues se ha podido como reducir el tamaño y por lo tanto es un poco más ligero. De ahí dio paso a la siguiente generación de vehículos eléctricos híbridos que se conectan. Entonces, aquí la batería se recarga durante la noche, usan baterías de litio porque, claro, son más livianas. Y bueno, corre como eléctrico y una vez que se termina la batería, se descarga, entonces se empieza a consumir gasolina. Entonces, es una configuración distinta. Pero todavía existe otra nueva generación donde los vehículos son completamente eléctricos. Las baterías son más grandes, requieren más, porque pues se requiere una batería con mucha potencia y mucha energía. Y eso ha sido gracias a las baterías de litio. Ahora, cabe mencionar que este tema no está concluido porque las baterías de litio, pues si aceleramos mucho, se calientan. Entonces, es un tema que sigue en desarrollo. Este gráfico, a mí me gusta mucho ponerlo para ubicarnos un poco en los dispositivos de almacenamiento de energía que existen por el momento. Entonces, este gráfico nos indica en términos de potencia, o sea, qué tan rápido puedes acelerar y en términos de energía, cuánto te va a durar la batería. Entonces, en el lado izquierdo superior tenemos el recuadro este verde donde están los capacitores. Entonces, los capacitores convencionales son dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, donde la carga es puramente electrostática y las aplicaciones es en la parte de electrónica. En el área roja tenemos a los supercapacitores. No muchos han escuchado hablar de los supercapacitores. Son super, pues porque almacenan mucho más carga que un capacitor. La configuración aquí sigue siendo en vez de las dos placas metálicas, tienes dos materiales porosos que son semiconductores o conductores y hay un electrolito. Entonces, eso nos permite almacenar más carga. Pero sin duda, las baterías son lo que la tecnología que ha ido evolucionando y que ha dado pie a mejores vehículos eléctricos. En este recuadro amarillo pueden ver las de plomo ácido, que son más pesadas, por eso están un poco más abajo en el gráfico y a medida que ha ido evolucionando, pues las baterías de litio son lo mejor. Ahora, esto como les decía no es algo que está concluido. Los avances apuntan hacia la nanotecnología. Y bueno, no voy a profundizar mucho, pero sí me gustaría decir que la nanotecnología es una nueva rama de la ciencia que nos permite estudiar nuevos materiales con propiedades muy novedosas. Esto significa, Karina, que deben de existir ya algunos prototipos que manejen estos diferentes tipos de almacenamiento de energía. ¿Conoces algunos? ¿Nos puedes platicar de algunos? Sí, se pueden imaginar ustedes un auto que pueda almacenar la carga en la propia carrocería del vehículo. Pues bueno, esa es una idea que sacó Volvo, donde las puertas, el techo, está hecho de dos fibras de carbón separados por una fibra de vidrio, que es básicamente el capacitor. Entonces, esta es una de las ideas. Todo empieza por una idea. En la siguiente podemos ver otro prototipo que utiliza baterías de litio. Es un vehículo que le dicen Faraday y es una empresa de California con China. Estas baterías de litio las ponen en la parte de abajo para tener mejor estabilidad del vehículo. Además, como ya les había mencionado, las baterías de litio se calientan muchísimo. Entonces, hicieron unas adecuaciones en el vehículo, en el diseño, para que a medida que avance el vehículo, entre el aire y el propio aire sirva para enfriar las baterías. Pero no solamente se utilizan las baterías de litio. En el siguiente prototipo podemos ver un vehículo que a mí me gusta, obviamente, porque tiene supercapacitores y tiene baterías de flujo y algunos investigadores del instituto nos dedicamos a desarrollar este tipo de dispositivos. Entonces, este vehículo, su gran innovación es lo que le dicen el nano flow cell, que es una batería de flujo. ¿Qué quiere decir? Que utiliza dos electrodos en vez de ser sólidos, son líquidos. Y entonces, eso permite tener como mayor potencia y están acoplados con unos supercapacitores. Entonces, este vehículo no tiene emisiones, tiene mayor seguridad porque no hay calentamiento, es muy amigable con el ambiente y, bueno, tiene una autonomía de 100 kilómetros, de mil kilómetros, perdón. Entonces, esto es lo que viene y esto es lo que vamos a ver cada día más, más prototipos. Gracias, Karina. Ahora me surge una pregunta distinta. Antonio, Karina comentaba que las baterías han ido evolucionando y demás, pero ¿las baterías son costosas, son caras para tener este tipo de autos? Bueno, Karina nos acaba de decir los retos tecnológicos que hay y lo que podíamos aspirar para un futuro. Pero lo que yo puedo decir es lo que cuesta la batería hoy. Y aquí vemos una gráfica donde en el año 2010, apenas hace 10 años, la batería estaba costando como 1.200 dólares por kilowatt hora de almacenamiento. Esto era bastante caro, pero hoy en día está en menos de 200 dólares por kilowatt. Es decir, ha bajado a un 80% de lo que costaba hace 10 años. Es decir, cada vez los precios son más bajos. Y por eso, cada vez podemos encontrar mejores posibilidades de vehículos o de algún otro tipo de dispositivos con baterías. También, como ya lo dijo Karina, las baterías cada vez pesan menos y cada vez pueden almacenar más energía por su tamaño. Karina lo dijo muy claramente. El teléfono celular antes era una cosa grandotota, que pesaba más la batería que el propio teléfono. Y ahora nuestras baterías son realmente como una tableta de chocolate y almacenan más energía las de la tableta de chocolate hoy que las baterías que parecían un ladrillo hace 40 años. Entonces, sí, los precios están bajando y es muy probable que pronto todavía estén a menos de 100 dólares por kilowatt hora, por ahí, por ejemplo, del 2030, en 10 años más. Eso nos da oportunidad para que la tecnología siga avanzando. Entonces, Karina, ¿nos puedes platicar qué autos eléctricos ya hay en el mercado que tienen diferentes tipos de tecnología? Bueno, sin duda, el vehículo eléctrico que el mejor del mercado es el Tesla modelo 3. ¿Por qué? Pues porque tiene la mayor autonomía, cuesta un millón de pesos, la recarga se hace en casa, dura entre 6-8 horas, pero puedes recargar en 30 minutos hasta la mitad de la batería que te alcanza para 270 kilómetros. El problema aquí es que hay pocas estaciones de recarga en México y aún se tiene que trabajar en instalar más de estas estaciones de recarga. Además de este modelo, existe el Nissan Leaf. Tiene una menor autonomía, la mitad de 241 kilómetros, es más barato. La recarga, pues como la batería es más pequeña, pues dura menos horas para la recarga, entre 4-5 horas. Y bueno, aquí ya podemos ver que los precios ya se empiezan a ser equiparables a algunos modelos de vehículos de gasolina. Entonces ya empieza a ser como algo atractivo para ciertos consumidores. Hay muchos más modelos de vehículos eléctricos que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, básicamente esos dos son los que más han atraído atención. Y bueno, aunque por el momento estos autos son muy caros, pues su precio va a bajar. Además, si consideramos la utilización de paneles solares para la recarga en casa, pues el costo de la energía va a ser aún menor. Y bueno, como un dato curioso, pues el costo, por ejemplo, de un kilómetro recorrido en un vehículo eléctrico es del orden de 60 centavos, mientras que para un vehículo de gasolina es más de un peso. Entonces, por donde le vean, pues esto es una mucho mejor tecnología, además de que no produce humo, ¿no? No hay gases. Entonces, en todo ganamos. Gracias, Karina. Para México, ¿qué tenemos, Antonio? ¿Podemos utilizar este tipo de tecnologías? Claro que sí, Celeste. Y ya lo comentaba Karina, los vehículos eléctricos son el último eslabón ahorita en la tecnología, pero están los previos, que son los híbridos. Estos vehículos que tienen tanto motor de gasolina como motor eléctrico. Y en el país, el auto más vendido de vehículos híbridos es el Toyota Prius, que tiene un precio inicial de ese tipo. Nosotros en el instituto, varios de nosotros tenemos ese tipo de vehículos y son realmente deliciosos de manejar. Son muy silenciosos, el movimiento es suave y además nos enseñan a manejar. Nos enseñan a que no tenemos que acelerar rápidamente ni en una forma brusca, sino podemos hacer que solo arranque con el motor eléctrico e irnos avanzando poco a poco con ellos. En lugar de dar el acelerón y hacer que entre la gasolina, podemos hacer que estos vehículos se desempeñen de una forma más eficiente. Yo creo que por eso es importante empezar a manejar estos sistemas que además tienen tecnología eléctrica y que nos ayudan a mejorar nuestra forma de movernos. Esto es hablando en términos de distancias un poco más cortas y sobre todo en movilidad individual o en grupos muy pequeños. ¿Pero se ha pensado en una movilidad eléctrica para un transporte más colectivo o para transportar a más personas en una ciudad o en algunos poblados? Por ejemplo, en el Instituto de Energía Renovables, que estamos dedicados a estudiar la forma de movernos más eficientemente y hacia la sustentabilidad. José Luis Perea, un estudiante de Ingeniería en Energía Renovables, en el año 2017 se tituló con una tesis sobre la movilidad sustentable en pueblos mágicos. En muchos pueblos, no solo en los mágicos, sino por ejemplo aquí en Xochocotla, en Morelos, se utilizan los mototaxis. Pero no sé si ustedes se han subido a este tipo de transportes, tener el escape de la motocicleta en frente de uno no es nada agradable. Además, la motocicleta suena bastante y es muy ruidosa, aunque los mototaxistas han tratado de que estos vehículos sean lo más cómodo posible. Pero lo que hizo José Luis Perea fue ver si podía sustituir la motocicleta de gasolina por una motocicleta eléctrica, que son mucho más silenciosas y no emiten los gases de efecto invernadero ni el monóxido de carbono que nos llega a la nariz. Pero no nada más contento con eso, sino le puso unos paneles fotovoltaicos arriba. Y con eso ganó el premio de Fundación UNAM CFE de Energía en el 2017. Es una propuesta muy interesante, porque ahí mostró que el kilómetro recorrido con una motocicleta eléctrica costaría del orden de 12 centavos. En cambio, la motocicleta típica que se utiliza en Xochocotla, pues gasta del orden de 39 centavos por kilómetro. Es decir, es más barata, aunque el precio inicial de la motocicleta es más cara. Pero aquí es donde los municipios pueden apoyar a este tipo de movilidad, una movilidad que sea más limpia con el entorno. Esta es todavía movilidad individual, como tú lo decías, pero podemos hacer más esfuerzo y tratar de irnos al transporte público eléctrico. Y aquí lo que les puedo decir es el trabajo que está desarrollando Tomás Sánchez, un estudiante de doctorado, que todavía está en proceso el estudio, pero él ha encontrado que la movilidad eléctrica es posible en Cuernavaca y Morelia. Se analizó la Ruta 1, los que viven aquí en Cuernavaca, la Ruta 1. Y esta Ruta 1 se puede sustituir todos los vehículos que tiene la Ruta 1 por un autobús eléctrico y es más barato. No requieren ser proleobuses como los que usaban en la Ciudad de México desde hace 50 años que hay en la Ciudad de México. No es así. Son autobuses, como los dice Karina, con baterías y se mueven. Pero lo que además encontró Tomás es de que si ponemos sistemas fotovoltaicos en las terminales, todavía la mitigación de los gases de efecto invernadero es más alta. Y no solo eso, sino el costo es mucho más bajo. Ahora, dado que estamos en un sistema donde queremos innovar, pues la idea sería tener autobuses o camionetas pequeñas donde pueda transportar gente que se pueda cargar en forma súper rápida. Y para eso necesitamos súper capacitores, como los dice Karina. Yo creo que ese es el reto tecnológico hoy en día. Sí, seguramente que ese es el gran reto, porque ahora necesitamos almacenar más energía para tener distancias más largas. ¿Ya se está trabajando en eso, Karina? Sí. El año pasado hubo una gran noticia porque Tesla compró esta compañía que se llama Maxwell Technologies. Maxwell Technologies es una de las compañías más fuertes de supercapacitores. Y fue curioso porque Tesla normalmente no compra compañías, siempre se asocia, hace equipo y desarrollan en conjunto. Pero aquí parece ser, estuve indagando, y la cuestión es de que Maxwell tiene patentado una forma de fabricar electrodos que te evita la utilización de solventes. Es una fabricación en seco. Entonces, el proceso es más amigable con el ambiente. Entonces, puedes obtener electrodos más gruesos y, bueno, eso ha sido como la gran innovación a lo que va Tesla, a los dispositivos de almacenamiento de energía. Y no solo es la forma de fabricar. En el Instituto de Energías Renovables hemos trabajado en el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía que sean amigables con el ambiente. Porque no podemos llenar el mundo de baterías porque hay muchos componentes que son tóxicos. Entonces, hemos desarrollado a partir de diferentes residuos agroindustriales, hemos hecho un procesamiento térmico en ausencia de oxígeno para obtener carbón. Estos carbones son muy porosos y funcionan muy bien en supercapacitores. De hecho, va a haber un webinar sobre la energía que podemos sacar de nuestros desechos, que se los recomiendo. Y, bueno, este tipo de carbón no solo se puede hacer con este proceso que le llamamos pirólisis, es el proceso térmico, sino que, además, en el lado izquierdo podemos ver un ciclo de CO2 negativo. Entonces, tenemos las siembras, salen los productos de consumo, tenemos unos desperdicios orgánicos, esos desperdicios orgánicos se gasifican, que es un proceso térmico, y producimos energía térmica, energía eléctrica y el residuo es un biocarbón. Entonces, este biocarbón tiene las propiedades adecuadas para ser utilizados en supercapacitores. Nosotros lo hemos estudiado y tenemos muy buenos resultados al respecto. La siguiente pregunta es para ti, Antonio. Yo he escuchado que, además de trasladarnos, por supuesto, los vehículos tienen otro tipo de bondades, sobre todo los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son esas bondades? Hay bondades que le podríamos llamar bondades ocultas, que no se ven. Lo primero es que no vemos que no echan humo, entonces están disminuyendo el bióxido de carbono con el que estamos contaminando. Y, además, hay que recordar que los vehículos de combustión interna, que son los de gasolina, esencialmente de diésel o de gas, echan los gases en las calles alrededor de la población. En cambio, los eléctricos no hacen eso. Por otro lado, los motores de combustión interna se están calentando porque están quemando el combustible dentro de los motores. Y no hay nada más desagradable que pasar entre los camiones o entre los autos y sentir el calor, y más en estas épocas de que sufrimos altas temperaturas en las ciudades. Entonces, los vehículos eléctricos no se calientan. Tienen un menor efecto de calentamiento, del orden del 20%, nada más comparados con un vehículo de combustión interna. Y otra de las cosas que yo les he dicho es, no suenan. De hecho, a veces la gente cuando se sube en los vehículos eléctricos dice, ¿está prendido el auto? Porque no suena. No se sabe si está prendido o está apagado. Hasta que uno apriete el acelerador y se empieza a mover despacito. También, cuando hablamos de bondades ocultas, podemos hablar de lo que puede pasar con los vehículos eléctricos. Ya les dije que las baterías de los autos almacenan muchísima energía. Entonces, imagínense que no nos vamos a mover los 200 kilómetros, sino nada más nos vamos a mover 20 kilómetros de nuestra casa al trabajo. Dejamos el auto ahí, lo cargamos, se carga completamente y ahora regresamos a casa con un auto, pues, con más de 20 kilowatts hora de almacenamiento. Ese automóvil lo podíamos conectar a nuestra casa y alimentar y utilizar la energía eléctrica de ese automóvil en nuestra casa. Entonces, estamos haciendo que los vehículos eléctricos moderen la demanda de la noche, porque ya no estaríamos demandando energía en la noche y más si los recargamos con paneles fotovoltaicos. Por otro lado, mientras es muy necesario la entrega de potencia en el vehículo eléctrico, no necesariamente necesitamos la misma cantidad de potencia en nuestra casa. Entonces, cuando se acaba la batería después de 10 años para ser útil para un auto, esa misma batería la podíamos utilizar como una batería en nuestra casa. Es decir, el uso de secundario, de segundo uso de las baterías de los autos eléctricos podía ser para nuestra casa. Y lo que yo les comentaba hace tiempo, la evolución en el comportamiento del cliente, la evolución en el comportamiento del conductor, cuando sabemos que si le apretamos duro gastamos mucha gasolina, lo mismo, el auto eléctrico cuando apretamos el acelerador nos dice, estás usando mucha potencia, modérate y nos hace manejar mejor. Estas son bondades ocultas de la electromovilidad. Todo esto suena a que pareciera que en un futuro podríamos tener esto, pasando de diferentes tamaños de baterías y diferentes dispositivos de almacenamiento. ¿Cómo podemos nosotros tener la certeza de que los autos que están ya en las calles cumplen con todos estos requisitos? ¿Cómo se prueban las tecnologías de electromovilidad? Pues mira Celeste, hay un evento que yo siempre les digo a mis alumnos que vayan. Es un evento que es muy barato, es la Fórmula E, no es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 son carreras ruidosas. La Fórmula E tienen precios muy accesibles, son carreras silenciosas, son súper rápidos. Hay una explanada donde hay varios stands de las diferentes marcas de los vehículos eléctricos, donde te muestran cuál es la tecnología en la que están y hacia dónde quieren ir. Esto nos puede dar una idea claramente de lo que viene. Y pues un dato curioso, cuando yo fui a esta carrera en el 2018, los conductores tienen que utilizar dos vehículos en la carrera, porque resulta que se les descarga la batería y no la pueden cambiar porque viene súper caliente. Son baterías de litio. Entonces el conductor se salía rápidamente y se metía al otro vehículo y seguía la carrera. Y bueno, también en las pantallas tú puedes ver cómo los conductores van acelerando y vas viendo el nivel de la batería, cuánto le va quedando de porcentaje. Entonces finalmente el mejor conductor y el que gana es el mejor administrador de la energía. Entonces no sé si tú quieras añadir algo a esto, Antonio, que tú también has ido a esta Fórmula E. Sí, yo estuve en el año 2019 y precisamente enfatizando la idea de que en estas carreras se prueba la innovación tecnológica, te puedo comentar que en el año 2019 ya no permitían el cambio de auto. Ya el almacenamiento de la energía en las baterías era suficiente para completar toda la carrera. Y como tú lo dices, se están monitoreando estos autos desde el satélite y nos pasan la información de los autos en las pantallas y podíamos ver cómo se le estaba acabando la batería a los vehículos que iban en primer lugar. Y lo que te puedo decir en el año 2019, el que iba en el primer lugar en la penúltima vuelta no ganó porque se le acabó la batería 500 metros antes de cruzar la vuelta. Es decir, tenía que ser un conductor que supiera cómo manejar la máquina y cómo hacerlo en una forma eficiente. Y por décimas de segundo no llegó y el vehículo que venía atrás ganó. Entonces, sí, la innovación tecnológica se prueba en este tipo de carreras. Y son vehículos que no contaminan, no huele a diésel, no huele a monóxido de carbono. Son carreras, digamos, muy limpias. Entonces, lo que les puedo decir es de que la electromovilidad tenemos que acelerarla. Es algo que nos conviene a nosotros. Entonces, tenemos que acelerarlo. En las ciudades podemos empezar a exigirle a las autoridades que disminuyan los criterios de emisiones para que los motores de combustión interna sea cada vez más eficiente. Y por supuesto que le podemos dar prioridad a los vehículos eléctricos, tanto a los autos como a las motocicletas, como a cualquier vehículo que no emita gases. Podemos incentivar el desarrollo de infraestructura. Una de las principales limitaciones es precisamente que no hay suficientes estaciones de carga. Y podemos promover los servicios de los vehículos a la red. Es decir, podemos poner a los vehículos a cargar nuestros domicilios o a cargar a las fábricas o a la empresa, a la oficina o a la misma escuela. ¿No, Karina? Sí, de hecho, pues ya los autos eléctricos ya están aquí, es la opción. Los precios siguen bajando y hay que trabajar mucho en mejorar los dispositivos de almacenamiento de energía. Entonces, aquí es donde hay que hacer la gran innovación. Se requiere gente en este campo que trabaje. Y bueno, preparémonos ya para la electromovilidad. Ya pensemos que el siguiente vehículo que compraremos será eléctrico. Antonio, Karina, muchísimas gracias por esta exposición que ha sido muy ilustrativa para todos los que no teníamos amplios conocimientos en cuestiones de electromovilidad. Les agradezco mucho que hayan participado con nosotros. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas de parte de los asistentes. Les voy a empezar a leer algunas preguntas para que nos vayan contestando. Nos preguntan, ¿qué políticas públicas existen para incentivar la compra de autos eléctricos o híbridos? Por ejemplo, no pagan tenencia, no se verifican. Estos son de los incentivos que hay. Todavía, desde mi punto de vista, son pequeños, pero son algunos incentivos. Podríamos pedir que hubiera más. ¿Cómo están preparando en el IER a los alumnos para incursionar en temas de movilidad eléctrica? ¿Hay especialidades, posgrados? ¿Cómo se les forma? Pues, los ejemplos que les mostramos aquí son de cómo armar dispositivos eléctricos para movernos con los mototaxis. También, cómo analizar las rutas. Y, Karina, a lo mejor puede explicar más cómo los preparamos para nuevos materiales, ¿no, Karina? Sí, claro que sí. De hecho, ahí en el instituto hay varios investigadores que trabajan en este tema de almacenamiento de energía. Somos sede del Laboratorio Nacional de Comerción y Almacenamiento de Energía de CONACYT. Y, bueno, existe el tema de baterías de sodio, baterías de litio, baterías de flujo. Todos desde el punto de vista de los materiales, porque si se dan cuenta, como les había mencionado, la nanotecnología es como un factor clave aquí. Y también en supercapacitores, que es el área de investigación en el cual yo estoy. Los posgrados, es a través, bueno, de los posgrados en ingeniería, el posgrado de ciencias físicas, de materiales. Y no sé si se me escapa alguno, Antonio. El de sostenibilidad. Son los posgrados que tenemos. ¿Cómo se comparan en costo de combustible los carros eléctricos con los de gasolina? Es decir, ¿qué tanto aumenta un recibo de luz al comprar un vehículo eléctrico? A ver, sí va a aumentar el recibo de luz. Pero creo que mencionamos claramente que el kilómetro recorrido con un auto de gasolina cuesta más de un peso. Y el kilómetro recorrido con un auto eléctrico es de 60 centavos. Entonces, tu recibo aumenta, digamos, punto o 60 centavos por cada kilómetro que recorras. Pero te ahorras 50 centavos con respecto al auto de gasolina que estabas utilizando porque es más de un peso el kilómetro de gasolina. Entonces, sí aumenta tu recibo. Y el precio que estamos diciendo de 60 centavos es con la tarifa máxima. Si tu pregunta se refiere a que el recibo de luz sí va a aumentar y te vas a ir a la tarifa de alto consumo, sí. Pero el cálculo que estamos haciendo es con esa tarifa. Entonces, si por alguna razón tú no pasas a la tarifa de alto consumo, todavía el precio del kilómetro es menor de los 60 centavos. Que si consideras que también la recarga es con paneles fotovoltaicos, pues también hay ayudas al ambiente. Digamos que todos ganamos. Solo es cuestión como de ir esperando a lo mejor un poco a que vayan bajando los precios. Y eso cada vez se va viendo año tras año, como lo mostró Antonio. Nos preguntan también, ¿de verdad podría ser factible el almacenamiento de energía en la carrocería del automóvil? ¿No se podría dar el caso del calentamiento por el uso del almacenamiento? Mira, yo te lo contestaría más fácil. Yo cuando vi eso dije, ay, mira, qué buena innovación. Porque, claro, estás ahorrando espacio en el vehículo, ¿no? Estás usando ya el propio vehículo para el almacenamiento. No necesita la batería un espacio especial. Pero, claro, esto es solo una idea. Porque tú imagínate que choques. Y entonces, ¿cuánto costará? Eso es algo que yo me he preguntado. ¿Cuánto costará reparar la puerta, el cofre? Entonces, yo creo que como una idea, está bien. Eso es lo que yo podría decir al respecto. O sea, ¿que es viable? Pues sí, sí, sí pudiera ser viable. Pero que si es práctico, no lo sé. ¿Qué retos conlleva la electromovilidad para el sistema eléctrico nacional? Bueno, la red actual, pues es una red antigua y que no es inteligente. Pero, como ya lo mencioné, si tuviéramos una red inteligente, podría manejar muy bien el flujo de energía en un sentido y en otro y hacerla más estable. Entonces, el reto hoy en día es mayúsculo. Pero lo que debemos propiciar es por tener una muy buena tecnología en nuestra red de transmisión y de distribución. Eso es lo que debemos pedir como usuarios de esa red. Tener una red de calidad, no una red que se nos vaya la luz a cada rato. Seguimos con las preguntas. ¿Se podría implementar paneles solares en vehículos eléctricos en la misma carrocería? Sí, de hecho, los primeros vehículos híbridos de Toyota tenían un panel fotovoltaico arriba. Pero realmente es muy poca la energía que generan. Y el concepto que presentó José Luis Perea también incluía esos paneles arriba en los mototaxis. Y como las baterías de los mototaxis son mucho más pequeñas, pues ahí puede ser más factible. ¿Pueden explicar qué es un supercapacitor, por favor? Sí, un supercapacitor está formado de dos placas porosas, donde normalmente el material estrella ahí es un carbón poroso. Y en medio de estas placas hay un electrolito, que es básicamente una sal disuelta en agua. El supercapacitor tiene más potencia que una batería de litio, en términos un poco más generales. Pero almacena menos carga. Entonces, en términos de potencia va muy bien, pero en términos de cantidad de energía que se puede acumular, las baterías de litio siguen siendo mejor. De hecho, hay algunos sistemas híbridos donde ponen los supercapacitores con las baterías. Y ese sistema funciona muy bien, porque el supercapacitor aguanta como todos los cambios de potencia y la batería está como mejor protegida para que pueda darle energía para que recorras más distancia. Entonces, no sé si contesté adecuadamente la pregunta, ¿qué es un supercapacitor? Es un dispositivo de almacenamiento de energía que tiene más potencia. Esa es su característica principal en comparación con las baterías de litio. ¿Nos pueden compartir el impacto en demanda de recursos naturales que se requieren para obtener los materiales para fabricar las baterías y el nivel de contaminación para desecharlas? Mira, yo lo que puedo comentar al respecto es de que hay un reporte de Estados Unidos y de Europa, no me acuerdo de qué año, 2016 tal vez, y que está en un artículo de revisión donde hablan que muchas de las baterías las incineran o las entierran. Entonces, como las incineran, pues emiten muchos contaminantes al ambiente, muy poca parte se recicla. Entonces, en ese artículo lo que estaban como tratando de vender es que los componentes para la fabricación de los electrodos, para la obtención de los materiales, cada vez sean más amigables con el ambiente, considerando que las van a incinerar, por ejemplo. Entonces, en el caso de las baterías de litio, pues el litio es más amigable con el ambiente que el plomo. Yo me acuerdo en el 2001 fui a un congreso de baterías de litio en California y decían que en el futuro se iban a usar las baterías de litio, pero lo hablaban así como algo súper lejos, ¿no? Que era más amigable con el ambiente, pero decían, claro, cambiar la tecnología de plomo a litio, pues se requiere mucho dinero en la infraestructura que se requiere para el reciclado, porque para el plomo pues ya había como esa infraestructura. Entonces, todo apunta a que tenemos que ir sustituyendo. Por ejemplo, esto que dije de Maxwell que evita el uso de solventes orgánicos para la fabricación de los electrodos, eso es algo súper importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista del costo. Los materiales, por ejemplo, los de litio, pues son costosas porque el material que se usa principalmente es óxido de cobalto, el óxido de cobalto no es muy abundante, entonces cuando a medida que se van sustituyendo los materiales por algo más económico, baja, y también hay materiales que tienen menos impacto. Entonces, esto es algo que se tiene en la cabeza a nivel internacional en los congresos de almacenamiento de energía. Esto es algo que la gente no ha atendido porque todo mundo está como pensando en la mejor batería que te dure casi, no 10 años, 20 años, ¿no? Pero ya se empiezan a preguntar, pero ¿cómo le hacemos para que no sean tan tóxicas? Entonces, ahora hacia allá está caminando el asunto. Y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer en el instituto, trabajando con estos materiales de carbón que provienen de un residuo. ¿Pueden mencionar ejemplos de materiales base carbono para esta aplicación de almacenamiento de energía? Sí, el carbón activado, digo, no cualquier carbón activado tiene que tener ciertas características, es muy útil para supercapacitores. ¿Qué necesitamos? Que ese carbón sea un buen conductor eléctrico, que tenga mucha porosidad y que se pueda mojar. En el caso de que uses electrolitos a base de agua. Entonces, el carbón lo tienes que diseñar dependiendo qué electrolito se va a utilizar. También, en el caso de las, tanto las baterías de litio como para las baterías de sodio, en uno de los electrodos se utilizan grafitos. Ahí se requieren materiales con mayor conductividad y con mayor orden. Hablando de la parte cristalina, ¿no? Mayor orden. Un carbón activo, imagínense una esponja, ¿no? Una esponja así, así está todo desordenado. Pero un carbón más grafitizado es más ordenado. Bueno, creo que con esto contesto la pregunta. ¿Qué tan sostenible puede ser un proyecto de electromovilidad en los llamados pueblos mágicos? Hablando propiamente de los mantenimientos de las unidades y sus refacciones. Es más fácil. El mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho menor que el de uno de combustión interna. Los motores de combustión interna hay que limpiarlos precisamente porque hay explosiones adentro. Un motor eléctrico, ¿no? Podemos recordar, muchos de nosotros vivimos en edificios o en casas donde hay bombas para el agua. Y el mantenimiento de esa bomba de agua, aunque funciona todos los días casi, es mucho menor que el de un auto. Entonces, todavía es más sostenible. Y no nada más eso, sino cuando yo hablo de sustentabilidad, hablo en el sentido del ambiente también. Entonces, imagínate ir a un pueblo mágico donde el transporte es silencioso, donde no estás oyendo a las motocicletas pasar de un lado a otro, sino un lugar donde puede haber música o puede haber la conversación de la gente y podemos oírla. Es decir, el aspecto social y el aspecto ambiental es muy importante también. Entonces, desde mi punto de vista, en un pueblo mágico o en cualquier poblado del país, el transporte eléctrico a través de motocicletas eléctricas, mototaxis eléctricos, es totalmente sustentable. Cuando tienes un vehículo eléctrico, ¿no te pone CFE otro medidor? Normalmente CFE te pide que solo tengas un medidor para cada unidad habitacional. Normalmente lo hace así. Y no tendría por qué pedirte otro. La mayoría de los autos eléctricos se alimentan a 220 volts en el modo estándar. Y el medidor de los que conecta la compañía de luz puede soportar eso. Lo único que sí es que tu casa, tu departamento debería tener una alimentación de al menos dos fases. Es lo único. Y de ahí en fuera no tiene por qué cambiar nada. Nos preguntan también, ¿saben si existe algún proyecto para generar infraestructura necesaria en nuestro país y potenciar el uso de vehículos eléctricos? No sé si Karina tenga algo de información, pero las mismas compañías que venden autos eléctricos están tratando de promover la instalación de sistemas de carga. Esta es una de las cosas que tenemos que nosotros como personas, como gente que vive en este país, pedir que tengamos avances tecnológicos. En otros países hay estacionamientos exclusivos precisamente para este tipo de vehículos donde se pueden cargar. Por ejemplo, en la UNAM sí existen dos estaciones de carga para vehículos eléctricos. Y bueno, a mí me gustaría como añadir una anécdota de definitivamente no hay suficientes estaciones de recarga. Recuerdo un primo que se dedica a comprar vehículos en San Diego, en California, y luego le habían comprado un vehículo Tesla en Sinaloa y decía, ¿Cómo me lo voy a llevar si la única estación de recarga está en Ensenada? No se lo puedo vender. Entonces definitivamente es algo que todavía falta en México. Gracias. Y hablando justo de cargas, una de las preguntas es, ¿cómo es que los supercargadores pueden reducir el tiempo de recarga de un auto a diferencia de recargarlos convencionalmente? Como les dije, los cargadores convencionales son de 220 voltios y ya las supercargas son a 440 voltios o más. Entonces, si yo le aplico, yo lo que quiero cargar es un kilowatt hora de energía ahí adentro, si le pongo 220 kilowatts hora, pues necesito tener 5 horas. En cambio, si le pongo 440, entonces en 2 horas y media ya lo cargué. Eso, así lo hacen, elevando el voltaje. Las políticas gubernamentales actualmente no están enfocadas para utilizar este tipo de tecnologías. ¿Esto puede afectar para la implementación de la movilidad eléctrica en México? Totalmente. Tenemos que nosotros promover el que tengamos la tecnología. O sea, la electromovilidad es algo que nos beneficia a todas las personas que viven en este planeta, no solo a las que vivimos en México. Entonces, nosotros somos los que tenemos que promoverlo. Y por supuesto que ahorita nuestro gobierno está muy contento con el petróleo, pero eso es algo que ha causado pobreza, es algo que ha contaminado. Los vehículos eléctricos disminuyen esto. No quiere decir que no tengan problemas. Como todo lo que hacemos las personas en este mundo, tiene problemas para el ambiente o para la sociedad en general, pero es menor el efecto de la electromovilidad que la movilidad actual con base en los combustibles fósiles. Y bueno, si no hay más preguntas, me gustaría que cerráramos este webinar con unas últimas palabras que Karina y Antonio quisieran agregar. Sí, a mí me gustaría que quedara como claro que para que la tecnología de los autos eléctricos siga mejorando, que bajen de precio, que sea más amigable con el ambiente, pues todo depende de los dispositivos de almacenamiento de energía. Y ahí es donde tenemos que enfocar mucho de los esfuerzos y que se está enfocando a nivel internacional. Ese es un reto. Tesla también ha anunciado que tiene su batería de mil millas, ¿no? Y eso, ¿por qué fue posible o por qué parece que va a ser posible? Pues porque encontraron materiales que se utilizan en los electrodos que se puede extraer esa cantidad de energía y de potencia. Entonces, es un factor clave para que todo esto se pueda ir, ahora sí que movilizándonos hacia algo mucho mejor y más barato. Yo nada más quiero decir que si nosotros queremos que cambie este país, tenemos que empezar a actuar. Como personas, hoy en día tenemos que hacerlo. No podemos esperar a que lo haga una empresa o varias empresas o que lo haga el gobierno. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de cambiar y depende de nosotros, precisamente. La electromovilidad es algo que nos merecemos como personas que habitan este planeta. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Karina, por su participación. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les comento que este webinar y los webinars anteriores se están subiendo a nuestro canal de YouTube. También les estoy poniendo el correo de la Unión de Educación Continua por si a alguien le interesa conocer más a fondo esto o capacitarse un poco más en algunos temas para que puedan recibir nuestra oferta académica por correo. Y siendo así, pues damos por concluido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Celeste. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina.